Más detalles sobre la suspensión de clases y censo poblacional por lluvias. Queremos aprovechar la convocatoria y todos los medios para que por favor se transmita el mensaje de que a partir de mañana hasta miércoles se suspende el Censo Nacional de Población y Vivienda. Para que tomen nota y luego pues a partir del jueves primero dios ya se vuelve a reanudar esta actividad tan importante que está desarrollando el gobierno. Gracias. El gobierno del presidente Bukele atendiendo precisamente el llamado y la declaración emitida, la declaración de alerta emitida por la Dirección General de Protección Civil ante las lluvias persistentes y el temporal que está previsto para iniciarse el próximo fin de semana convoca a la Comisión Nacional de Protección Civil para trabajar de manera articulada. Y en el caso específico del Ministerio de Educación aprovechamos para informarle a toda la población que las clases y toda la actividad académica presenciales a nivel nacional quedan suspendidas para los días 18 y 19 de junio del presente año. Esta disposición aplica desde educación inicial hasta educación superior, así como para los centros educativos públicos y privados, universidades, personal docente y administrativo a fin de evitar correr algún tipo de riesgo. En este sentido, las instituciones, tanto públicas como privadas, pueden tomar las medidas pertinentes para dar continuidad educativa, ya sea a través de la modalidad virtual, la guía de trabajo en casa. O sea, ponemos a disposición todo el modelo educativo multimodal para que puedan continuar, pero sin poner en riesgo a nuestra población. Las 14 direcciones departamentales están en este momento convocadas a un estado de emergencia para estar vigilantes y en actividades preventivas para toda la comunidad educativa. Las 14 departamentales están pendientes de revisar los daños que puedan sufrir los centros educativos en base a las lluvias que puedan persistir y que puedan venir durante el fin de semana. También estamos pendientes de las diferentes declaratorias que pueda dar la Dirección Nacional o la Dirección General de Protección Civil a diferentes alertas para definir si las clases continúan suspendidas o van a ser levantadas y reinstaladas y reinauguradas el próximo día miércoles. Además, aprovechamos la oportunidad para instar a la comunidad educativa a mantenerse atentas a todos los canales oficiales del Gobierno y les pedimos acatar todas las recomendaciones derivadas de Protección Civil del Ministerio del Medio Ambiente y de todas las actividades correspondientes. Muchas gracias.